El director de Medicina Legal dice que 233 homicidios se registraron en enero de este año y que en los primeros 5 días de febrero solamente se contabilizan 14. Esta cifra deja un promedio de casi 8 muertes violentas por día, aunque el funcionario cree que la cifra podría ser mayor. Habría que preguntarle a los políticos, ¿verdad? ¿Por qué se suspendieron las exhumaciones antes de las elecciones? Digo, yo no puedo contestar, ¿verdad? Yo no puedo contestar, pero lo que sí puedo contestar es que se suspendieron. Y es que para el director de Medicina Legal, las estadísticas de homicidio estarían más arriba si las autoridades de la Fiscalía y Policía no hubieran suspendido las exhumaciones en cementerios clandestinos. Es que hay decenas de personas enterradas. Solo en San Salvador sabemos de por lo menos tres cementerios. Es decir, ¿qué pasa aquí? Espérense, Don Salvador, ya va a haber. Después de las elecciones, entonces van a aparecer todas estas cuestiones. ¿Quién nos incomoda como científicos? Pues sí. Sí, porque nosotros creemos que toda la gente tiene derecho a enterrar a sus muertos. Él dice que no tiene una cifra específica de cuántas personas permanecen como desaparecidas y en realidad están en estos cementerios clandestinos. En Suyapango un cementerio grande, ¿verdad? Este, en las zonas de San Salvador, en alguno de los barrios de San Salvador, un cementerio mediano, cerca de una iglesia. En otra de las ciudades de la periferia al norte, pues también otro cementerio de importancia. Entre 50 y 100 cadáveres, pues. Este, el cementerio de Lourdes Colón no se ha terminado. Nosotros hemos exhumado un poco más de 25, 28, 28 personas exactamente. José Miguel Fortín dice que a pesar de que las estadísticas reflejan cifras bajas, la realidad es que las muertes violentas se vienen incrementando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, julio fue un mes muy violento el año pasado. Noviembre fue otro mes bastante violento. Pero respecto al año antepasado, sí, a partir de julio, uno puede ver una tendencia al alza. De los 14 homicidios ocurridos este mes, 5 se registraron el martes de esta semana, explicó el funcionario. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.